No sacan nada del pasado. ¡Ahí mi madre! Pili... ¡Pili! Llegó Pili de la cámara... ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. ¿Pueden pedirle una madrina de las 19 de la 2016? ¡Vamos! 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 ¡Micky! Y nosotros entendíamos que teníamos que hacer algo los domingos en las tardes. Luego, comenzamos, vamos así de juego. Pero hoy somos una institución, gracias a todos ustedes, a todos los equipos. Hoy tenemos seis equipos. Buitre, Pirata, Montellano, Los Galleros, PRP y Los Matadores. ¡Los Asesinos! Son equipos que se han integrado a la liga, de una forma u otra. Y hemos compartido buenos momentos en esta liga. Gracias. Por eso a veces nosotros que nos mantenamos unidos. O sea, no es fácil, después que uno tiene una larga semana de trabajo. Digo por mí que yo trabajo los siete días y siempre tengo el tiempecito para venir a esta, porque me gusta. Y sé que no es fácil para los managers, principalmente regales. Pero yo quiero que ustedes entiendan, señores, que aquí somos todos iguales. Aquí las leyes son para todos iguales. Y nosotros tenemos que enfrentarlas. Hoy iniciamos este torneo con toda fe que va a continuar bien y va a terminar bien. Le damos las gracias a los medios de comunicación de la provincia que nos visitan, la provincia hermana Mirabal. Ellos son de Salcedo. Billy Viviano, de Cero Puto, que quiero un aplauso. Billy Valero, que nos visita. Billy Valero, que nos visita. Billy Valero, que nos visita. Billy Valero, que también. Billy Valero, que es de los que están viendo los muchachos que siempre. Irán Tejada, que viene ahí. Y hay un sin número de gente. El canal 33, que es de Salcedo. El canal 33, que es de Salcedo, está aquí. Esa es una gente clave de nosotros. Les ha solto a los muchachos que estamos aquí. Vamos a mantenernos unidos. Es como dijo Leo. En el terreno, todo bien. Pero después de esas rayas, somos todos iguales. Amigos. Porque a eso es que venimos aquí. Les ha solto a que se mantengan participando. Que no se desanimen. Que comenzamos con dos equipos. Porque ya somos seis. Y eso es grande. Manteniendo siempre los horarios de juego por encima de todo el mundo. Gracias y hoy se juega. Buenas tardes para todos. Espero en Dios que este torneo, este año, sea un torneo de victoria. Para nosotros, todos los equipos que participamos aquí. Quiero que si todos están positivos y de acuerdo, de llevar los reglamentos de la liga, de los rayeros... ...pues en Philly. Y respetar las decisiones de todos los ambayas, managers, capitanes... ...dígame si están de acuerdo, sí o no. ¿Durán ante todo? Sí. Sí. Que gane el mejor que Dios me le bendiga. ¡Vamos! 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 Estamos aquí desde el Bronx, donde tenemos hoy un evento deportivo patrocinado por nuestro próximo arcángulo de Salcedo, Brela Iniciando. Estamos aquí con la Liga Los Galleros, una liga de dominicanos de la provincia de Manamirabal, completa. Tienen cuatro o seis equipos de toda la comarca, de toda la provincia. Ahí está representado La Loma, Tenares, Salcedo, encabezando el equipo y Villatapia. Aquí tenemos el presidente de la Liga. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Feli Almanza, presidente de la Liga de Los Galleros, del sur de Lebron. Y un placer para nosotros dirigirnos a la comunidad de la provincia de Manamirabal, en apoyo a nuestro candidato, Brela Iniciando. Bueno, sabemos ya que la Liga tiene varios años de fundada. ¿Qué tiempo tiene de fundada la Liga? La Liga fue fundada en el verano de 2014 y ya hoy entramos en otro tercer año. Perfecto. ¿Cuántos equipos iniciaron cuando la fundaron? Iniciamos con dos equipos, con esos museos, Matadores, VIP, Los Galleros, Grata, Buitre y Montellano. Perfecto. Se ha crecido un mundo de allá hasta aquí. Tenemos aquí también uno de los atletas que fundó la Liga, hermano mío. Sí, mucho gusto. Mi nombre es José Germán. Conocido allá en la provincia de Salcedo, con los rochos. Le doy gracias a Dios, a Brela y Luciano, por el apoyo que nos ha dado. Y siempre estamos contigo y pa'lante. Gracias, hermano. Todos los inicios son difíciles. Ya nosotros cumplimos tres años. Dentro de esos tres años se van cumpliendo, se van haciendo actividades. El día de hoy se está haciendo una actividad grandiosa. Tenemos representación de seis equipos aquí. Se ha hecho un acto, un protocolo al pie de la letra. Aquí está al nombre de quien se está haciendo hoy en el evento. Me da gracias a todos los que me conocen en la provincia de Mara Mirabal y en la ciudad de Salcedo. Me doy gracias a la Liga de los Galleros por hacerme esa discusión de dedicarme a este torneo, a su tercer torneo, porque, como uno siempre dice, yo he luchado junto con ellos para que este torneo se mantenga porque armonizan la juventud, los sacan de los vicios y también compartimos todos los diferentes municipios de Salcedo. Compartimos como hermano. Gracias, hermano. Irán, esto es una hermandad, señores. Yo estoy aquí, a mi lado izquierdo está el presidente de la Breilishmanía, Henry. Sí, hermano, muchas gracias. Henry Beato. Aquí estamos en representación de nuestro próximo síndico, Breilishiano. Dándole un espaldarazo a nuestro hermano Ono en apoyo a esta liga que, como dice Irán, año tras año se reúne aquí toda la comunidad sacerense en el verano completo. Esto es como quien dice nuestro parque oficial de nosotros venir a disfrutar, a compartir con hermanos. Y estamos aquí apoyando lo que es el deporte en representación de nuestro próximo síndico. Porque Breilishiano es eso, Breilishiano es deporte, Breilishiano es cultura. Y desde llegar al ayuntamiento, todo esto que estamos haciendo hoy se hará en Salcedo, como sabemos, en nuestro próximo síndico. Que está para eso, para salvar a Salcedo, creemos en él y que todo será así. Muchas felicidades a nuestro hermano Ono y Palante, por el de todo el mundo. Gracias no solo a Tres, aquí hay personas también que son dignos representantes de la provincia. Uno de ellos, que empezó a trabajar en el sistema de alcaldía con 20, 21 años. Un ícono también de Salcedo. En sus palabras. Mi nombre es Osvaldo Bróise. Besos a toda mi gente de Salcedo. El 15 de mayo, irá ese voto de conciencia con nuestro candidato Breilishiano. Yo sé que es un muchacho que va a dar la talla y Salcedo va a tener otra cara. Gracias. Le pido a todos que lo hagan de corazón, que no se van a arrepentir. Gracias, tenemos aquí un hermano, uno de los fundadores, y que son también un que insignia de la provincia. Bueno, yo quiero dar la gracia primero a todos, a los compañeros, dar la gracia por estar aquí. Y el voto, hay que decir, ese día todo el mundo tiene que estar preparado para ese voto, porque yo tengo, conociendo a Breilishiano, que jugaba Novillar. Cuando jugaba Novillar ya en el pueblo que estaban allá, que estaban los chiquitos, agravano Villar. Y para mí ha sido siempre un muchacho de confianza. Así que vamos a apoyarlo, mi gente de mi pueblo, Salcedo, que estamos aquí, pero siempre estamos pendientes allá. Así que ya usted sabe, usted le quiere. Bueno, nosotros seguiremos llevando estos reportajes en el Tour Brainly Manía, rumbo a las elecciones de 2016. El 15 será otra historia. Vamos a ser parte de la historia. Nosotros hoy estamos aquí, seguimos con Henry y el grupo de la Pelis Manía.